¡Trompa, trompa, trompa! Por la inmensa huella de los desiertos muy lentamente El mutismo grave que los conduce a su soledad Van atravesando por la llanura Calladamente Los viejos troferos, religia gaucha, chereza, me guau Hijo del dolor Hijo del dolor Por la senda va Por la senda va Sin tener amor Lejos de su hogar Tras a guaraní O mal lombotá Solo va quedando como una sombra Y canguicá Marchan por la huella buscando abrigo en las noches ruras Ruge fuerte el trueno guardián siniestro del vendaval Viene la tormenta de compañeras En su desventura Y es el viejo poncho quien los defiende del temporal Y en el silencio sepulcral De la noche entenebrida Sin refugio, sin guarida Tarareaban este cantar La 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 Razaguaraní O mal lombotá Solo va quedando como una sombra Y cangicá Amén.